¿Se preparan para despedir el año, podríamos decir así? Sí, creo que sí, que despedir el año y también para homenajear a nuestros jubilados de Ecerrito, porque fue el día del jubilado en septiembre y no pudimos agasajarlos, porque la Federación nos envió una pequeña cuota y bueno, entonces ahora decidimos hacer una cena el 25 de noviembre. ¿No es cierto, Gladys? Sí, el 25 de noviembre a las 21 horas. ¿Se están vendiendo las tarjetas, Gladys? Sí, estamos vendiendo las tarjetas a 800 pesos y tienen que traerse la bebida y la vajilla completa, pero todavía hay disponibles, así que el que quiera puede pedirla a cualquier miembro de la comisión. Bueno, ¿esto es exclusivamente para los jubilados? ¿Cómo lo manejan? Sí, esto es para los jubilados provinciales, no podemos otros, solo jubilados provinciales, pero acá viene la cuestión. Si un matrimonio, uno es provincial y la señora o el señor es nacional, no hay ningún problema, uno tiene que ser provincial, ¿no es cierto? Uno, no se puede venir con los hijos grandes tampoco, porque no son jubilados, solo es para jubilados, nada más. Un costo bajísimo, 800 pesos, ya le digo, un regalo. No, es un costo bajísimo, pero lo que nosotros queríamos era homenajearlos a ellos, que pasemos una noche linda, porque hay un show, viene Diego Maí también. La federación nos dio, como te dije, un pequeño saludito. Nosotros desde el centro vamos a poner todo lo que falta. Y acá nos reunimos hoy porque estamos haciendo presentes ya para obsequiar ese día. Se están preparando con los presentes, que son muchos, por lo que veo, muchísimos. Sí, 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 tenemos varios presentes, así que vamos a tratar de que la mayoría de los que asistan se lleve uno. Bueno, y seguimos con los talleres, seguimos con las actividades, pensando el próximo año. Sí, en el próximo año estamos pensando, lo vamos a hacer en una próxima reunión, bien a eso de terminar. El taller de tejido ya se cerró, ya no va más. Tenemos que hacer la despedida de eso, del grupo. El taller de los celulares también, ya cerró, el año que viene se continúa. Nos queda ahora todavía el taller de costura, este mes cierra también. Y lo que continúa es esta señora de Moreno, Patricia Lel, que ella hace belleza de pies. Tienen que comunicarse, yo les voy a dar el número de teléfono para que lo anoten. También ustedes la llaman y ella va a domicilio. Es un precio muy módico, trabaja muy bien, muy lindo. Y aparte hace también reflexología. Eso, esa reflexología se hace acá en el centro, porque lo quiero decir que la familia del doctor Carlino nos obsequió una camilla, porque el doctor tenía el sanatorio, y bueno, tuvimos la suerte que nos obsequió una camilla. Entonces, ahora sí podemos hacer esos trabajos. Y vamos a ver qué otro taller implantamos el año que viene, como quizás una enfermera o algo. Ya vamos a ver cuál es la situación económica. Exactamente. ¿Y se trata de la decisión de la comisión directiva de la reunión? Exacto. A ver qué opina también la comisión. Bueno, el número de esta señora, que de la belleza de pies, 343-4-700-555. Ahí le llaman entonces a Patricia. A Patricia, que ella los va a atender, es una persona muy amable y les va a dar el turno. Bueno, reiteramos entonces, las tarjetas todavía están a la venta, quedan algunas para el día... 25 de noviembre, si quedan tarjetas, 800 pesos. 800 pesos, un regalo. Si querés te doy la comida, que nos faltó. De entrada, un choricito con rusa. Después, patamuslo con lechuga, tomate, ensaladas. Y después tenemos de postre un pastelito y más tarde la torta para celebrar el día de jubilado. Y los presentes, que no son adornos, les aviso. Son todas cosas muy útiles. Todo útil. Todo útil, todo útil. Todo lo que se puede utilizar se va a regalar esa noche aquí. Exacto, exacto. Y yo creo que prácticamente va a dar presente para todo, porque están preparando un montón. Y sí, dos bolsas. Queremos que cada uno se lleve un presente. Queremos. Han sido todos confeccionados, no todos, pero la mayoría confeccionados acá, o tejidos también, todos. Bueno, muchas gracias como siempre. Y esperamos novedades con respecto a los talleres para el próximo año, como ya se van a estar preparando, anticipando lo que va a ser el 2023 para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, como siempre. Los esperamos a los jubilados. Gracias.